Esta app te va a obligar a tener los ojos abiertos cuando estés viendo publicidad. Se organizaron miles de personas para aventarle huevos podridos al superyate de Jeff Bezos. Y en Arabia están haciendo una versión real de El Juego del Calamar. Todas estas y muchas otras noticias increíblemente geniales e increíblemente absurdas las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solamente nos hacen pensar en algo. El hundo está moco. Si no se han suscrito tienen que hacerlo en este momento porque como ya les dije en el video anterior vamos directo hacia un millón y tienen que ayudarme con eso. El video pasado si vi que se suscribieron muchas personas y ahora vamos a superar eso. Vamos con este video. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? En estos tiempos en los que nuestros refrigeradores, escusados, cepillos de dientes y cualquier cosa que tengamos están cada vez más conectadas a internet. Pues uno ya siente que no tiene tanta privacidad que digamos. ¿No les ha pasado que su tostadora saca el pan como con dibujos de símbolos raros como de pentagramas? ¿Y que su foco inteligente parpadea como si quisiera comunicarles algo? Exactamente, a mí también me pasa a diario. Esto al mismo tiempo también es una mina de oro para las compañías de publicidad y los que quieren anunciar sus productos. Porque entre más cerca estén de las personas, los comerciales van a poder meterse más a su mente. De hecho, estamos entrando ya a una era en la que no solamente vas a poder ver la publicidad, sino que la publicidad también te va a ver a ti, para saber si pusiste atención o no. Y parece que esto ya está a la vuelta de la esquina, con esta app que les voy a platicar, que prácticamente va a tomar prestados casi a la fuerza tus ojos y tu atención. Hace como dos años cayó en bancarrota un servicio llamado MoviePass, que se trataba de una suscripción que pagabas como 10 dólares y te daba boletos del cine casi ilimitados o uno al día. Una especie de Netflix, pero de ir al cine. Esto obviamente que no fue un buen modelo de negocios, porque aunque ya tenía como 3 millones de usuarios, siempre tuvo pérdidas hasta que fue suspendida. Pues ahora va a regresar, y con lo de los ojos que les dije, esta app va a ofrecer planes similares a los que tenía antes de comprar boletos para el cine. Solamente que ahora va a tener una opción extra. Esta opción llamada Press Show va a usar tecnología Web3, o sea, como de criptomonedas. Y vas a poder ganar estos créditos mirando anuncios publicitarios, que luego vas a poder gastarlos en más entradas para el cine o en lo que quieras, como por ejemplo una cirugía láser para los ojos. Ganar dinero por ver comerciales que de todas formas ibas a ver, no suena como una mala idea. Los primeros 3 segundos que lo piensas, porque luego ya después te das cuenta de cómo le van a hacer para aplicar esto, y pues sí da un poquito de miedo. La idea es que se va a activar la cámara frontal de tu teléfono y va a seguir los movimientos de tus ojos. Y si quitas la mirada por un microsegundo, o si volteas a otro lado, el comercial se va a poner en pausa. Prácticamente te va a regañar por no verlo. Ok, esto parece como el inicio de algo para nada bueno. Porque primero empiezan a surgir apps como esta, y luego si por alguna razón se vuelve popular, van a empezar a implementarlo compañías más grandes. Así van a saber qué les gusta más a la gente, qué parte de la pantalla vieron, y qué les provocó perder la atención. Y después cuando menos nos demos cuenta, hasta Netflix va a tener esto, y se va a poner en pausa cuando despegues los ojos de la pantalla, por estar haciendo otras cosas. Pero esa no va a ser la única forma en la que la publicidad se va a meter cada vez más a nuestras vidas. Ya que la compañía de autos Ford patentó algo que también está muy pero muy raro. Esto ya tiene unos meses que se anunció, pero la patente ahí está, y hasta ahora lo siguen desarrollando. Se trata de unos sensores que van a ver los anuncios en la calle y los establecimientos, y el auto los va a poner directamente en la pantalla como publicidad. Entonces cuando pases por un McDonald's, por ejemplo, el auto se va a meter automáticamente al sitio y te va a poner la opción de comprar. O te va a pasar un comercial de la cajita feliz o algo así. Sí, en la misma pantalla en la que tienes el GPS que no debes de ver casi nunca para distraerte, ahí justo quieren poner comerciales. Y no lo dudes que cuando pases por un mecánico, el propio coche se compre solo aceite nuevo o unas fundas nuevas para asientos porque ya los llenaste de la hamburguesa que te sugirió comprar antes. Quiero suponer que esto lo están planeando para cuando los coches sean autónomos y solamente tengas que estar ahí sentado sin hacer nada mientras te llevan drifteando a tu destino. Ya lo saben por el coche autónomo drifteador que vimos el video pasado. Pero actualmente ya tenemos tecnología de punta que tal vez es demasiado innovadora y por eso la prohíben. Esto pasó con más de 500 mil autos Tesla que tuvieron que quitarles una función muy importante o de plano regresarlos a la fábrica. Se trata del boombox que al ser activada mandaba sonidos para que la gente en la calle se diera cuenta de que un auto eléctrico iba circulando por ahí. Solo que estos sonidos en lugar de ser como un bip o tipo motor, eran sonidos de cabras, de canciones de navidad o de gases. Pues prohibieron esto y Elon Musk se enojó porque a fuerzas quiere ponerle sonidos de gases a los Tesla por alguna razón y no lo dejan. No entiendo por qué no dejan a los millonarios hacer todo lo que quieren. Pobrecillos. Como por ejemplo a Jeff Bezos que según reportes planea mandar desmantelar un puente histórico de 1927 en Rotterdam, Países Bajos y todo para que pueda salir al mar su superyate que están construyendo porque no cabe. Pues la gente al escuchar estos rumores ya organizaron un evento para ir a aventarle huevos. Ya confirmaron casi 5 mil personas mientras que otras 16 mil todavía no se han decidido pero seguro van a ir. Incluso un sitio web se dio a la tarea de calcular qué tan lejos deberían aventar los huevos para que le atinen al yate. Y no va a estar tan fácil porque van a estar a 72 metros aproximadamente o sea que mejor deberían ir practicando desde ahorita. Todavía no hay un pedido formal para desmantelar el puente. Pero si lo hacen, algunos dicen que este dinero serviría para mejorar la ciudad de todas formas. Además también dijeron que van a volver a poner el puente como estaba en un principio. Pero como vimos a muchos otros no les gusta que pase esto. Entonces ya veremos si Jeff estrena su superyate con una decoración de huevos podridos. O también hay otra alternativa de hecho. Podrían usar el clásico método de colgar el yate a uno de sus cohetes. O podrían llevarlo con un helicóptero. Solamente quería mencionar el helicóptero para que se relacionara con lo siguiente. Resulta que el ejército de Estados Unidos ya tiene helicópteros Black Hawk autónomos. Por si algo nos faltaba, ahora hay unos helicópteros gigantes que se manejan solos. Ya hicieron pruebas con uno de estos y estuvo media hora volando sin interacción humana. Y si esto no te asusta, entonces no sé qué lo hará. Pero como les decía en el video anterior, ¿para qué tanta tecnología? ¿Para qué tener helicópteros de ataque autónomos que se identifican como humanos si el verdadero enemigo está en casa y es salvaje? Ya vimos que el otro día se metió una gallina al Pentágono. ¿Cómo olvidar a la gallina que se metió al Pentágono? Pues ahora se metieron unos guajolotes a un centro de investigación de la NASA. De hecho casi tomaron el edificio picando a cualquiera que se acercaba por ahí. Mencionaron que los pavos machos se vuelven agresivos en esta época del año. Entonces es doble el peligro. Incluso representan un riesgo para las operaciones aéreas que se llevan a cabo ahí. Tal vez tratan de decirnos algo. Ya veremos si la próxima semana se meten avestruces al Área 51 o algo así. Ya todo es posible. Y en Arabia Saudita están orgullosos porque son el primer país en ofrecer la experiencia completa de El Juego del Calamar. Y me preocupa un poquito cómo ponen las palabras específicas experiencia completa. En la capital, Riyadh, se hizo una especie de parque de diversiones de casi 10.000 metros cuadrados solo para este juego tipo Escape Room. Los visitantes van a poder vivir en carne propia las pruebas del juego del calamar de la forma más realista posible. Hasta hicieron una muñeca de 3 metros igualita a la de la serie. Además, el juego de jalar la cuerda está a 3 metros de altura. Espero que por lo menos pongan colchones abajo. La gente también va a poder conocer a los soldados en sus trajes rojos, ver al jefe enmascarado y usar los famosos pants verdes. Y al parecer sí está teniendo demasiado éxito porque los boletos de los primeros días se acabaron en minutos. Esta noticia no menciona si va incluido el trato preferencial de maltrato como pasa en la serie. Y pensándolo bien tampoco dijeron qué pasa si pierdes. No lo sé, yo sí me la pensaría dos veces antes de ir. Mejor jugarlo en Minecraft. Y ahora un poco de relleno rápido. Esto que les voy a decir les va a gustar casi a todos. Bueno, a los que hacen mucho ejercicio, no tanto. Les va a gustar más a los que se la pasan ahí sentados todo el día sin hacer nada. Y es que se hizo un estudio sobre la cantidad de ejercicio necesaria para fortalecer los músculos. Y mejor vayan de una vez cancelando sus membresías del gym. Porque resulta que pueden ser tan solo 3 segundos. Con 3 segundos al día de ejercicio es suficiente para hacerte fuerte. Tengo que aplicar eso. Claro que no te vas a convertir en la roca con tus 3 segundos. Los participantes hicieron sus 3 segundos de ejercicio en los brazos 5 días a la semana. Y después de 4 semanas comprobaron que eran 10% más fuertes ahora. También se dieron cuenta de que tan solo una contracción del músculo al día con esfuerzo al máximo es mucho más efectiva de lo que pensaban. Incluso dijeron que podía ser mejor que 6 contracciones al día. Y no entiendo por qué, pero ese fue el resultado de la investigación. Pero también observaron que la masa muscular de los sujetos del experimento no aumentó. O sea que nuevamente no te vas a convertir en John Cena en 3 segundos. Pero definitivamente ayuda si lo que haces actualmente es un total de 0 segundos al día. Es mejor 3 segundos que 0 segundos. En el video anterior les conté que toda la nieve de los Juegos Olímpicos era falsa. Es fabricada por máquinas y que no hay nieve en toda la ciudad de Beijing. Pues justamente acaba de nevar por primera vez desde que iniciaron los juegos, mientras se hacían las pruebas. Lo gracioso de esto es que tuvieron que detener los eventos que se estaban llevando a cabo porque podía ser peligroso para los deportistas. Y ahora tuvieron que usar máquinas para quitar la nieve cuando hace 2 días estaban usando máquinas para poner nieve. No lo sé, es algo medio raro. Y este hurón hembra llamada Elizabeth Ann es la hurona más especial del mundo. Ya que su especie de turón patinegro, así se llama, está en peligro de extinción. Pero como les digo, ella es diferente a todos los demás hurones, ya que es clonada. Su ADN viene de células de otro hurón que estaba vivo hace 35 años. Esto no solo es un experimento loco, de hecho es algo necesario para poder salvar a su especie. Debido a que este tipo de hurones, los que quedan actualmente, no tienen una gran variedad genética. Esto provoca que los hurones que nacen tengan problemas. Porque es como si sus papás fueran primos y pues no es buena idea eso. Y lo nuevo es que Elizabeth Ann ya está lista para tener bebés. Entonces ya están buscando al afortunado soltero. Y si todo esto se logra, sería la primera vez que se usa la clonación en los esfuerzos para salvar a una especie de la extinción. Esperemos que tengan éxito y se puedan multiplicar hasta llegar a ser un millón de hurones y invadan la tierra. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, dejen su like a su. No se les vaya a olvidar suscribirse y activar también la campanita para que les llegue notificación directo hasta tu subtefono. Y yo los veo en el siguiente video porque ya se está acabando la pila de mi cámara. Bye.